Hola, muy buenas. Continuamos en Horizon Zero Dawn y vamos a pasárnoslo de puta madre. Vamos a ver, aquí tenemos el... ¡Oh! ¡Hostias! ¡Qué pasada! Como concepto de mapa no está nada mal y... ¡Holo! ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? O sea... ¿En serio? ¿Este juego? O sea, es que... ¿Este... ¿En serio? ¿Es este pedazo de mapa? Eh... Este juego... Va a ganar unos cuantos premios. Mira... Es tipo Skyrim, ¿no? Parece como un mini renderizado desde arriba. Alucinante. Mi miedo era que el juego fuese pequeño. ¡Guau! No está nada mal. Es... Yo diría que el mapa es bastante parecido al de Far Cry 4, ¿verdad? Increíble. Increíble. Este juego se va a comer... Se va a comer a... Vamos, a todos los que salgan. Alucinante. Modificar atuendos... Munición... Inventario. Bueno, atuendos... Tengo unos cuantos de la edición... Especial, digamos. Eh... Luego los miraré. Y aquí en habilidades... A ver... Tengo tres para coger. Valiente o recolectora. Vamos a... Empezar por recolectora, me parece a mí. Atraer. Herramienta para atraer a la posición de Aloy. ¿Pero esto lo puedo coger o ya lo tengo? No, si me pone coste es que lo puedo coger. Acelera la curación de la bolsa de medicinas. Vale. Es importante. Obten más recursos naturales al rebuscar. Pues... De momento prefiero empezar como recolector. Y los ataques ligeros con lanza tienen las opciones de quitar el blindaje. Vale. Un ataque muy dañor a los enemigos caídos. Ralentizar el tiempo me va a venir bastante bien. Luego tenemos... Tras una caída a salto, te rices completamente en silencio. Vaya. Pero bueno, puedo prescindir de ese... Hola, qué pasada, ¿no? ¿Este juego? O sea... Este juego. No hay más que decir. Este juego. Me voy a coger concentración. Uy, no he visto qué más tenía por aquí. Misiones... Hola. Recados. Misiones de caza de... Madre mía. Catálogo de máquinas coleccionables, obviamente. Datos. Pues estos son los archivos que vamos recogiendo de los cadáveres. Datos de Lograma. Esos van a ser muy interesantes. Y estadísticas. Máquinas muertas, animales, combate... Genial. O sea, es un juegazo. Directamente. Me llama... Es que cuando vi los primeros trailers y así, me llamó la atención un poco. Pero dije... Tiene muy buenos gráficos. Igual... Igual el mapa va a ser... Demasiado pequeño en compensación a esos gráficos. Como pasó con... Como pasó con... Voy a bajar un poco el volumen. Porque me parece que en el anterior vídeo no se me oía demasiado bien. No se veía que tenía... Lo guardaré para el camino. Demasiados buenos gráficos, ¿no? Y no sé. No quería... Confiarme demasiado. Porque en su momento ya me cogí... Por la temática así un poquito de... De miedo y un poco extraña el... The Order. Y la verdad que no... Es que no me gustó. No sé. Era... The Order era un escaparate. O sea, a mí... De pequeño no me gustaban esos juguetes... Con los que... Tú... Simplemente lo encendías... Y se movían... Y simplemente los mirabas. A mí me gustaba jugar con ellos. Dijo que iríamos de caza esta mañana. ¿Por qué no ha venido? ¿Dónde se ha metido? A mí lo que me gusta es un juego en el que yo pueda hacer cosas. Un mundo abierto. Un sandbox. GTA. Skyrim. Assassin's Creed. Pero... Por otras temas. Saints Row. Bueno, GTA. Saints Row. Uno más loco que el otro. Y... No, este tipo de juegos en el que solamente vas pulsando un par de botones... Vas viendo cosas y es simplemente un... Mira qué gráficos más buenos hemos sacado. No, yo quiero que me enseñes los gráficos buenos que has sacado... Y aparte que sea un juegazo increíble. Alucinante. ¿Cómo se ralentiza el tiempo, por cierto? Bueno, ya lo iré descubriendo. Vale, perfecto. Ya sé cómo se ralentiza. Wow. Solo está ahí parado. ¿Pero qué le pasa? No se ralentiza mucho de momento. Será... Cuestión de subir de nivel. Has venido. ¿Querías estar solo? No. Debemos hablar. He estado pensando en tu entrenamiento, Aloy. Has aprendido a cazar y a sobrevivir. Pero me temo que hay algo que no te he enseñado. ¿Lo aprenderás ahora? Por supuesto. Siempre aprendo lo que quieras enseñarme. Últimamente ha habido problemas. Es una oportunidad para aprender esta lección, pero será peligrosa. Debes venir preparada. O vas a morir. Vaya. Desciende al abrazo y caza hasta que tengas piezas para las flechas ígneas. ¿Flechas ígneas? ¿De qué clase de problemas estamos hablando? Cuando lo tengas todo, reúnete conmigo ahí, en las puertas más allá de Corazón de Madre. ¿La puerta norte? ¿Justo al borde del abrazo? Sí. Ahora márchate. ¿Quieres que haga algo más mientras estoy en el abrazo? Puede que Grata la rara no tenga comida. Podrías cazar una semana de carne para ella si tienes tiempo. Joder, una semana de carne. No me importaría si diera las gracias alguna vez. Grata cumple la ley. Su silencio es honorable, no un insulto. ¿Si tú lo dices? Me ha gustado eso de una semana de caza. A ver. ¿Te preocupa algo más? No, estoy bien. Está ocultando algo. ¿Te preocupa lo que pueda pasar? ¿Tras la prueba? Lo que pasará está claro. Te aceptarán como una de la tribu y yo seguiré siendo un paría al que rechazar. Rost, aunque la tribu me acepte, no... Hay mucho que hacer, Aloy. Hablaremos de eso luego. Vale. Reuniré las piezas, pero también le haré una visita a Karst. Aloy, ese hombre incumple la ley cada vez que te habla. Y me alegro de que lo haga. Quiero comprar una aturdidora y no hay nadie más que le venda a los parias. Pues entonces lleva munición. Esa arma te vendrá bien esta noche. Vale. Eso suena muy mal. Te veo en la puerta norte. El tema de las... Esta conversación que hemos tenido ahora, que nos da distintas opciones a las que reaccionar y que irán formando el comportamiento de Aloy. Lo voy a responder... No sé cómo lo respondería yo. Por ejemplo, ahora no había manera tampoco para ponerse a borde con... Con este que ha sido el cuidador de Aloy durante toda su vida. Entonces tampoco le iba a soltar una bordería. Y por ejemplo, en el capítulo anterior, el chaval... No te preocupa de verdad. Si cree que voy a abandonarlo, se equivoca. En el anterior episodio que nos tiró la piedra, pues... Obviamente tampoco vas a ir a tirarle una pedrada a la cabeza, pero... Sí que dejarle las cosas claras desde un principio no está nada mal. Y eso fue lo que hice. Entonces... Bueno. Vamos a reunir las cositas. ¿Pero qué? Van saltando piedrecitas del suelo según va... Andando. Hola. Guau, pues tienes... Valle para recorrer, eh. Ahí va. Como si pudiera haber una excusa para eso. Es increíble, eh. O sea... Es increíble. Dos días más y sabré cómo es estar ahí. Tanta gente apiñada en el mismo sitio. Supongo que allí nadie se siente solo. Ey. Incuentzo ocha. ¿Quién haya pillado esa referencia? Normalmente... Siempre que diga alguna cosa rara será en referencia a alguna película, alguna... Algún juego, alguna cosa. Soy una persona que, de normal, suele citar o decir frases aleatoriamente sobre juegos o películas. Lo siento, es que soy así. Entonces, a ver si pilláis la referencia de lo que le he dicho al de la... De la torreta. Es de una película, como pista. Una película de... De risas, vamos a decir. Vale, ahí tenemos a los primeros. Tengo manera de... Muy bien. Voy a pillar todo, de momento. Lumbre de los galopadores. Venga, vamos para allá. No, la verdad que esto... A ver... Claro, es que estoy teniendo misiones que veo por aquí y cosas y... Wow. Pero fijaos en el mapa, eh. Está muy guay. No es como un renderizado, es como si esto hubiera hecho específicamente para esto, sí, pero... Yo pensaba que era... Que era plano, como un dibujo así... ¿Sabéis? Y verlo así, la verdad que me ha impresionado. Bueno, mi reacción al principio era lo tiene precio. Pero es que fijaos qué mapa. Este juego se va a comer, vamos. Qué pobre se ha quedado bugueado. No sé por qué, pero no sé por qué, pues no. No sé. Vale Vale, necesito galopadores Espérate, que este agradable viene Ah Vale Vale, o sea que la lumbre de los galopadores es eso que desprenden al ser disparados, lo que tienen en la espalda, digamos Y este muchacho de aquí también estaba muerto Vale, vuelven sobre sus pasos Son máquinas, ¿no? ¿Qué me has dado? ¡Ay! Ahora Vale Bueno, yo creo que si me lo monto bien Bueno, yo creo que si me lo monto bien No tengo nada Oh Eh, no me acuerdo ¿Cómo cambio de arma? Ahora Vale Estaba un poquito pez en combate ¿Qué es útil? Ah, joder Ah, joder Puedo salir de esta. Vale, me piro. ¿Pero qué? Madre mía, ¿dónde vas muchacho? ¿Que te van a atropellar? ¿Eh? ¿Ha gritado alguien? Vale. Comercio con Karst. Está gritando alguien, ¿no? A salvo, pero por unos minutos. Brom, ¿puedes oírme? Buah, ahora mismo estoy perdidísimo. Wow, ¿pero qué? ¿Eso es a mí? Por favor, soy Olara. Estoy aquí, Brom. ¿Pero qué coño? Por favor, no. Ven a por mí. No, no, no. Oh no. ¡Bom! ¡Soy su hermana! ¡Bom! ¡Soy su hermana! ¿Es que es lo que quiero decir? ¡Bravo! ¡Puedes no irme! Madre mía. Ha estado genial, ¿eh? Pero... Cuesta un poquillo pillarlo. Vale, no puedo descolgarme a la inversa, así que... ¡Bron, por favor! ¡Soy Olara! Habrá que encontrar la manera de trepar aquí arriba. ¡Estoy aquí, Brom! ¡Estás por ahí! Vale, ahora lo veo. ¡Por favor, Brom! ¡Ven a por mí! A ver... ¿A quién estás llamando? ¿Te ayudo? No tengo nada contra los parias, para nada. No debería hablar contigo, no quiero problemas. No veo a nadie cerca para ayudar. Tienes razón. Perdona, no quería parecer insensible. Expulsaron a mi hermano, pero su sentencia terminó. Debería haber vuelto, pero no lo ha hecho y... Su campamento estaba lleno de sangre. ¿Por qué expulsaron a tu hermano? Brom siempre ha sido distinto. Algo tocado. Uno de los cazadores tenía un corazón cruel y no lo dejaba en paz. Yo me fui durante una hora. El cazador lo acosó como siempre, pero esa vez... Brom le propinó una pedrada que le partió en dos la cabeza. Polo. Los espíritus lo obligaron, decía. Susurros de los olvidados. Eso le costó diez años. No debí haberlo dejado solo. Hostia, qué puta pasada las expresiones de la cara. Se le estaba arrugando hasta los ojos. Intentaré encontrar a tu hermano. ¿Lo harás? Pues déjame ir contigo. No seré una carga. Sé quedarme al margen. Voy más rápido sola. Si no, hay más remedio. Pero encuéntralo. Por favor. Bueno, ya me he metido en una misión secundaria. No puedo evitarlo, es que... Venga, ya. Vamos a... Vamos a... Vamos a la misión... Principal. Que ya estaba de por sí bastante lejos hasta que pueda empezar a montar sobre máquinas. Sí, se puede en efecto montar sobre máquinas. Vaya, esto me recuerda mucho a esas increíbles. Pero bueno, las comparaciones son odiosas, así que... Ahora sí me he despertado. También me había pedido que cazara una semana de carne, ¿no? Pero... Vamos a ver qué me marca como... Como misión. Secundaria, los olvidados, parte 4. Ir al campamento de Brom. Sí, eso ya lo es. Recados. Habla con Grata. Vale, lo voy a marcar también. Ahí va, espera. Si tenía lo de comerciar con los... Ah, mierda. No puedo marcar varios objetivos, pues entonces voy a dejar marcado el que tenía. Y luego hablo con... Con Grata. No sé de qué manera funcionarán las misiones y... Se podrán perder o quedar bloqueadas en caso de que no cumplamos algún requisito o... Dejamos pasar mucho tiempo. Pero bueno... Lo iremos descubriendo. Tengo unas ganas de ver los atuendos disponibles para esta mujer. Menos mal que me evita. No tendría que hablar con estos idiotas. Mira, fíjate. Al más puro estilo Skyrim. Jolín poscom. Las máquinas se enfurecen más día tras día. Quizá nos espere otro castigo. Con bichos así se puede sacar una armadura... Muy buena, eh. ¿Qué más da que las matriarcas inviten al Oscar y a la prueba? Ya era hora. Iré a ver a Cast por una aturdidora. Uy, mira que bien. Me queda poquito ya para subir de nivel. No hay nadie cerca. Podemos vernos. Supongo que me estará esperando. Ahí está. Parece nervioso. Ah, vale. Estaba mirando la hierba. A ver que me cuentas, bonito. Madre mía. Vaya, vaya, vaya. Una paria en mi puerta que la madre me proteja. Me sorprende que me hayas visto. Mirabas a todas partes para asegurarte de que nadie nos observa. Ten cuidado, te torcerás el cuello. Cuando apareces siempre es un dolor, niña, de una forma u otra. La última vez que vine a verte tenías una aturdidora para vender. ¿La tienes? Así es. Pero tendrás que traerme una lente de chatarrero. ¿Qué puedo decir? Las armas especiales son caras. Puedo pagar. Me cargué a un chatarrero no hace mucho. Le quité una lente en perfecto estado. ¿Ah, sí? Eso lo decidiré yo. A ver. Vamos a ver. Aturdidora. Esta rara arma crea trampas que detonan cuando se rompe el cable trampa. Uy, sí, 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 sí. Me gusta que tengas que tener pulsado el botón para comprar. Selecciona un espacio. Venga, ponme este. Fíjate. Onda. Lanzacuerdas. Arco de guerra. Arco de guerra. Arco de guerra. Arco preciso. Cajas del tesoro. Caja de muestras gratuitas. Debes abrir la caja para uso de contenido. Una caja que contiene objetos gratis destinados a los clientes nuevos. ¿En serio? Pilla. Caja de arco de sacrificio. Caja de atuendo de guardabosques. Ah, vale. Esto todo es del... Es el contenido, digamos. Es el contenido de la edición especial. Qué guay. Pues vamos a verlo ahora. Ya que tienes una aturdidora, practica con ella en otra parte, ¿vale? Mi vida ya es muy emocionante sin un puñado de trampas con las que tropezar. ¿En serio? Nadie lo diría. ¿Hay algún motivo para que estés tan gruñón hoy? Cuando pases la prueba y te acepten, tratarás con comerciantes de corazón de madre. Quizá no me guste la idea de perder clientes. ¿Quieres decir comerciantes que cumplen la ley y no venden a parias? Eso es. Los días de crimen van a quedar atrás. Siempre y cuando estés callado. ¿Es que te preocupa que le diga a alguien que comercias con parias? No creo que seas de las que hablan. Pero nunca se sabe. Deja de preocuparte. Tu secreto está a salvo. Es lo que pensaba. Pero sienta bien oírlo. Bueno. Estarás por aquí luego, por si quisiera hacer otro trato. Estaré aquí. Lo de siempre. Trae las piezas que recolectes de cualquier máquina que caces. A mejores piezas, más Skirlas te daré. Muy bien. Pero no olvides echar un buen vistazo a mi inventario. ¿Quién sabe? Quizá tenga algo que te dé ventaja en la prueba. Uy, sí. Creo que ya hemos cerrado el trato. Muy bien. Tengo lo que necesitaba. Me uniré con Rost en la puerta norte. A ver, espérate. Que quiero ver yo esto de aquí. Agua refrigerante. Vale. Arco de sacrificio Banok. Hombre, pues obviamente lo voy a coger, ¿no? Arco Carja poderoso. Vale. ¿Es un arma? Es Kirlas. Es Kirlas. Esto es caja de comerciante. Vale. Son cositas. Madera. Lente de chatarrero y tal. Vale. Pionera Panok. Esto es un atuendo. Atuendo de guardabosques también. Y estos son más recursos. Vale. Bueno, pues recursos para empezar nunca están de mal, ¿verdad? Y ahora en atuendos... ¡Hola! Tienen dos espacios. Supongo que se les podrán añadir cosas. ¿Me quitas, por favor, ese mensaje de ahí que me vea la jeta? Joder. Estos son los cables tan ampa que salían que tú lo pones aquí. Y en cuanto pasen por ahí, tasca. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Oh. Está... Está guay. Sí. Madre mía. Esos son dos rastas. Dios bendito. Toda una vida de pelo en ese caso. Vamos a ver el otro traje. No, está ahí. Guardabosques tormenta Carja. La reliquia del noble guerrero Carja. Sus capas metálicas y de cuero pueden reparar tanto espadas como flechas. No está mal. Supongo que tendrá más protección y se pueden modificar. Mira, ahí vemos las ventajas de cada uno que para empezar pues no está nada mal. Y veo que solamente tengo cuatro huecos. ¿Se podrá almacenar luego este tipo de cosas o cómo va eso? O no. O no. Ostias, este está guay. No sé. No sé. Lo de los brazos... Bueno, a ver que si no se me va a consumir el tiempo. Vale, de momento voy a seguir a la misión principal. Iré completando cositas de... según vaya viendo. Por ejemplo, no me voy a reunir con Rost ahora porque tenía pendiente... Hablar con Grata. ¿Grata? Sí. Vale. Tengo unas ganas de ver a los... los gigantes esos. Los que son como si fuesen... brachiosaurios mecánicos. Vamos. O lo carteles, el futuro. Ah, mira, vale, ahora lo entiendo. El de curación es fijo, o al menos lo parece. Y lo que se puede ir moviendo es el del lateral. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. En cuanto a tema de personalización, bueno, atuendos, bien, ¿vale? Tema de variedad de armas. Me acoges en tu abrazo. Hola, Grata. Oh, madre, desde mi expulsión no he sido constante como el flujo de un río. No he mantenido mis votos como una roca. Muéstrame tu gracia, oh, madre, y susténtame una vez más. Tranquila, cazaré conejos. Oh, madre, oigo tu voz en el viento. ¿Qué no? ¿Qué soy yo? Contaría tus bendiciones con mis cuentas, pero las perdí en el mirador del este. Y mis viejos y desgastados huesos me impiden volver. Así que esta vez necesitas conejos y tus baratijas. Vale, te veré en tu campamento. Ay, los ancianos y su manera de pedir las cosas, ¿eh? Vale, bueno, o sea que tenemos que conseguirle caza, lo que nos habían dicho al principio. Y hay que conseguirle las baratijas. Mira, ya he subido de nivel. Pues lo dejaremos para el siguiente episodio. De momento estos, como los he subido en el mismo día, quería que tuvierais esa primera toma, ya que no he tenido la ventaja de subirlo tan rápido como otros canales, digamos. Pero este lo iré subiendo más a menudo y tranquilos que no me olvido de Assassin's Creed 3. Simplemente que, no sé, este tiene como más juguillo, ¿no? Está muy chulo. Y nos quedamos viendo un poquito el horizonte. Vale, hasta luego.